¡Qué degenerado espectáculo es este! ¡Ay, se va a morir! ¿Vieron ese BMW irse de medio lado? Así. ¡Alisten los autos! ¡Porque nos vamos a batalla! BMW 120i, hágame el favor. ¡Hermoso este bebé! Una máquina impresionante con un motor absurdo. ¡Tubería! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? No me escucho. ¡Ay, qué rico! Vale, vale el vidrio. Yo, papá. ¿Cómo es que es tu nombre? Alejandro. Alejandro, bienvenido a Full Cars. Cuénteme, ¿qué se siente tener un poderoso 120? No, sin palabras. Es inescri... No, o sea, no puedo decirlo cómo. Uno se sube y es el poder. ¡El poder absurdo! Ese es poder, sí, es que no sé cómo describirlo. Y ese sonido va como tú te veas rico. ¡Burísimo! ¡Ah, qué delicioso! ¡Me vea la cara, vea la cara del Jetta! ¡Ah, jajajaja! Señores, estamos aquí con Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Papá, bienvenido a Full Cars. Hoy con un New Jetta. ¿Qué es tener un Volkswagen New Jetta? Para mí en este momento es lo mejor de mi vida. ¿Era su sueño o cómo es el paso? ¿Cómo ha sido el paso a llegar a esto? Poco a poco empecé desde Renault 12, Renault 18. Cada vez fui evolucionando más hasta que pude comprar el de mis sueños, que es este. ¿Qué tiene este de virtud que no tiene ningún otro y por qué lo compró? Es una versión especial de los Jettas, que viene 2.0 con turbo. Es un poquito más alargado y simplemente lo quería bajar un poquito, cambiar en los rines para que no se viera tan familiar. Es uno de los pocos que se ven deportivos en cuanto a esta versión. Ok, papá. Tiene nada más que un 120. ¿Qué aún la ve? No, yo vine a participar y a pasarla bien mi primera vez, entonces no pasa nada si pierdo hoy. Es una virginidad, entonces no pasa nada. ¡Parse! Seguiré viniendo hasta que pronto lo logre. Ok, listo. Bienvenido aquí a Enfulcar siempre que quiera. Dale pues, al ganarle. Bueno pues, a totear ese auto. Ok, señores. ¿Todos listos, señores? ¡Alisten los autos! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Qué degenerado espectáculo es este! ¿Vieron ese B&M irse de medio lado? ¿Y ese B&M irse de medio lado? ¡Qué locura! Y el de Jetta iba así. ¡Ah, perdí! Pues ahí vienen estos bebés, una toma así increíble. Ni Volkswagen ni Jetta. ¡Ok, señor! ¿Qué pasó? ¿Pero qué tal la huya? ¡Hice huya por lo menos! No, hubo bastante bulla, la verdad El BMW salió de medio lado Y usted dejó acá a medida llanta Más o menos, lo que pasa es que esta vez lo arranqué en Sport Voy a probar con la secuencial Con mi primera vez estoy mirando cuál es la mejor opción de caja Ok, hágale pues, en esta le ganaron ¿Cómo se sintió al final? ¿Siente que el carro puede dar más o qué? Sí puede dar más, pero pues realmente el carro debe tener algo El carro de él Adicional de la tubería se nota que tiene algo más Ok, listo, dice que tiene un pa y tubería no más Es puro cuento y ganó el tiro Oiga, está diciendo que es carreta, que es un pa y ni tubería Que tiene más vainas No, sinceramente tiene un pa y repro, stage uno no Ah, stage uno, tubería y un pa y No, y se me patinó mucho Oiga, salí de medio lado Salí de lado, sí, no ¿Soltó un poquito? Solté un poquito y se prendió la tracción y empezó de lado Sí, empezó y fue de lado Bueno, listo, vamos a la segunda, listo La segunda es la de ustedes, hágale pues Alícen los autos Alícenlos ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Tu eres ya se tienta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, bueno, ¿qué puede estar sintiendo él en este momento? Mucha emoción. Está muy contenta porque lo que querían era participar. Muy bien, muy bien. La verdad que es muy bacano tenerlos acá. Vale, papá. Qué tema que vinieron. Esa es. Ok, ganador el BMW. Nada que hacer. Bueno, vamos a hacer la bulla de BMW. A ver, otra vez lo voy a hacer como para que no le sientan mal. Ok, ganador el BMW. Sí. ¿Dónde están los del Jetta? ¿Dónde están los del Jetta? ¿Ya se fueron? Ya se fueron. Andamos de roll, de roll. Vamos a seguir robando. Ok, listo, va. Ok, listo, va. 3, 2, 1, va. Ok, listo, va. Ok, listo, va. ¿Quién es el Jetta? ¡Ay, se va a morir! Le ganaron. Le ganaron al Jetta otra vez. Bueno, ganador el BMW. 120, papá. Qué carrazo, ¿eh? Gracias. Sí, ahí está. Stage 1. No, ganador total. Venga, Javi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, bien, bien, la pasé bien. Era lo importante. Pero no, ¿su carro en la última? No, no, pero... ¿En la última lo hizo sufrir? Sí, en la última así llegando, me pucha, dije, no, me ganó. Es que lo vio. La última vez, tubería. Y en la segunda, es que le hice la Repro 1. Bueno, Marce, ganador. ¿Un saludo a quién? A mi esposa que está en la casita esperándome. Bueno, gracias por venir, ¿verdad? Felicitaciones, un carrazo ese güey madre, ¿eh? Oye, ¿y qué? Bien. Saludo a quién. A todo el grupo, al grupo Jetta Style, que la verdad todos estamos aquí por ellos también. Somos un grupo nuevo, un grupo grande y estamos creciendo cada día más. Ok, listo, papá. Felicitaciones y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Listo? Ya saben, esto es full cars, pura adrenalina en cuatro ruedas. ¡Alicen los autos! ¡Porque nos vamos a batalla!